El árbitro que señala tiro libre. Thompson. ¡Ese es buena! ¡Ese es buena! ¡Y así le pega la pelota! ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! Puede ser un día inolvidable para este arquero, aunque él lo quisiera olvidar. El arquero no puede tener fallas como esta. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. ¡Gol! 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 ¡Vale disparo al arco! ¡Uy, lo cerca que ha estado! ¡Gol! 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 Reed Se queda con la pelota después de la carga Y ahí está, se terminó Tres puntos que lo dejan ya mirando más lejos Los puestos del descenso ¡Gol! 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 ¡Gol!